Les presento nuestra JET 250HT, una máquina de teñido versátil con resultados excepcionales en artículos de punto circular y por urdimbre, para uso deportivo con alta cantidad de elastómero. La construcción horizontal única ayuda a la circulación de la tela sin ningún estiro, dada la distancia entre la canasta y la boquilla. La posición de molinete, muy cerca de la canasta, asegura que el tejido permanezca siempre bien sumergido en el baño de teñido, evitando así abrasiones. El sencillo ajuste permite eliminar el tiempo de inactividad de la máquina con el consiguiente aumento de la productividad. La variación del diámetro en el tubo de circulación del tejido, determina una alta velocidad con resultados de teñido homogéneos en colores difíciles como el turquesa. La variación de nivel que se produce al cambiar el uso de los tubos de la máquina, se puede controlar con el sistema automático ALC. La variación del diámetro en el tubo de la máquina, se puede controlar con el sistema automático ALC. La variación del diámetro en el tubo de circulación, se puede controlar con el sistema automático, se puede controlar con el sistema automático. Gracias por ver el video.